Ahora los chicos del barrio se dan cuenta de que El hip hop no se levanta hablando de este, de aquel La cultura, el movimiento se hace con trabajo y fe Y algunos aunque no rapen son más rapes que cualquier MC Ya sé que aquí todo lo censuráis Si no hablo de lo de siempre no me tragáis Cuando alguien se sale de lo que esperáis Lo criticáis, lo criticáis Se os llena la boca de ideales y opiniones Pero esta música no se sostiene con vagos huevones Pa' preguntar tengo razones porque yo soy hip hop Mucho más de lo que creéis Yo estaba en el tren cuando se pintó Yo estaba en el muro blanqueándolo Por la noche saliendo a bombardear loto Pero dicen que no, yo no hago hip hop Soy más real que ustedes Yo sí que gasté mi chiles En traer escritores internacionales Alquilar locales para festivales Ayer estaba yo Regalando colcha a mi barrio Eso lo saben en todo Madrid centro Sin grabar ni una canción ya la famosa Dios En esa revista que dices que no pillabas Salían muchos grupos porque a mí me dio la gana Algunos están subiendo, otros siguen sin ser nada Pero en su momento la oportunidad fue dada Dime que hiciste tú por el hip hop Si es que hiciste algo por el hip hop O es que solo hablas del hip hop Hazlo, hazlo Y me hiciste tú por el hip hop Si es que hiciste algo por el hip hop O es que solo hablas del hip hop Hazlo, hazlo Cuántos de los que habláis estáis apoyando esto Si todo lo que vais a hacer se queda en proyecto Cuando estuve en los medios yo no me olvidé del resto Apoyando colegas y gente que no conozco Esta es mi time para poner a los hip hoperos Hola Yo da canet yes es el del dati wild El del wild style en el hall of fame Hip hop for life Cuántos días de barro he pasado Poniendo mi nombre en las calles Y eso pa' mi nunca estuvo enfrentado A salir en videos con guiores A estas alturas no hay na' que demostrar El hip hop lo sabe Y en la música sigo subiendo Sin ponerme limitación ¿Dónde están los artistas originales? Los que luchan por esta vaina evolucione Pa' romper el hielo musical hay que echarle cojones Los demás criticarán y luego serán estores Si me llamáis fresco ya lo hizo Mancini Brothers Y seguimos trabajando sin distracciones No tenemos tiempo para tus opiniones El hip hop necesita más trabajadores Dime que hiciste tu por el hip hop Si es que hiciste algo por el hip hop O es que solo hablas del hip hop Hazlo, hazlo Dime que hiciste tu por el hip hop Si es que hiciste algo por el hip hop O es que solo hablas del hip hop Hazlo, hazlo Vigas para toda la gente trabajando en la movida en este país Productores, artistas, escritores, periodistas Baggy down the track D-A-K-N-E-A-C Hazlo, hazlo, hazlo T-A-K-N-E-A-C Vigas para tu Gracias por ver el video.